No lo golpea, y pareciera que el colorado se lo lleva por delante, pero con otra imagen no podrá ver que la infracción se tomó. Aquí está Duré marcando el primer gol del partido y así, con este tanto, se iban a cerrar los 45 minutos iniciales. Pues sabes que el arquero va bien, esto siempre es muy difícil cuando los delanteros chocan, no sabe uno si se engancha. Capria pone el 1-1 que iba a ser el resultado definitivo de este partido. Qué fuerte lo digo, también inatajable.